Un ratito, lo que pasa es que... Mientras esperamos a CR7. Nos vamos a Porto Alegre porque... ¡Ah, mira que llegó! En este momento, revolución en Porto Alegre con la llegada de Lucho Suárez. La familia Suárez deja Montevideo y se muda a Porto Alegre. Pa, la hinchada está loca. Esa también es argentina, ¿eh? Claro. Bueno, acá otra bienvenida, ¿no? Bien sudamericana, más latina, ¿no? Bueno, diferencias culturales, claro. Yo te voy a hacer una cosa. Conozco unos cuantos estadios en Brasil. Creo que la arena de Obrerio es el más espectacular de todos. Es nuevo, no fue utilizado en el Mundial. Es una zona complicada de Porto Alegre, ¿no? Sí, pero muy bonito. Es espectacular la de Obrerio. Está bonita. Ah, mirá, porque va a ser todo el día de Borrer. Y los penales de Torri, los penales de Torri de 2014. Qué memoriosos ambos, ¿eh? Muy bien. Ahí lo vemos a Lucho con sus pequeñitas. Parece espectacular, ¿o no? Dice Jorge Barril que es hermoso y le encanta porque van todos con la tarjeta. Y lo que pasa mucho en Brasil, que acá no pasa, van todos bien temprano. Estacionan, abren el baúl, parrillita. Pero esto pasa, en Córdoba pasa, te digo, ¿eh? Con Fernández pasa. En Floresta también pasa. Yo lo veo. En Floresta lo veo eso, los alrededores. Que van con el auto, van caminando. ¿Qué auto? No, van con el auto. ¿Has visto gente con el auto? No, en Floresta y en Plata Paternal van caminando. No, no, no. Te digo que sí. Bueno, ahí está. Con los tres, sí. Con los niños. Estaba Sofía también, su mujer, por allí atrás. Estaba filmando con su teléfono. ¿Es la que estaba, esta cámara es la de Sofía, no? No, 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 Sofía está adentro, en la camioneta. Estaba grabando en unas imágenes y Lucho bajó para saludar a los hinchas del gremio. Y ahora a Troden. Bueno, uno de los últimos campeones de América también, ¿no? En los últimos años del gremio. Lo obtuvo el 2017. A Lanús le ganó la final. Le ganó en el ascenso, ¿no? Bueno, pero... Le ganó la final a Lanús, después un par de años en el ascenso. Bueno, pero vamos a... Bueno, pero... Es un equipo importante. Es importante. Es un club difícil. O Luisito de Tricolor. O Luisito de Tricolor. Me encanta, me encanta el club de los brasileños. O Luisito de Tricolor. Me encanta. Bienvindo. Me da un autógrafo. Qué educado el niño, ¿no? Sí. Me encantó el cartel. La bandera de Nacional. Qué lindo que te reciban de esta forma, ¿eh? Un amor total por Lucho Suárez. Y banderas de Nacional. Me encanta. Sudamérica unida, siempre. Son los dos tricolores. Sí, sí. Además, claro. Hay una similitud allí. Sí. Entonces estamos en Porto Alegre. Esto está pasando ahora en Río, ¿eh? Y en Río. Porto Alegre con la llegada de Lucho Suárez. En Río con la de Cristiano. Una pena que dejamos, tengamos que dejarle el lugar a... Y es el momento. Es el momento de Jorge Barri... Hola, Jorge. ¿Vamos a quedar mal los dos? Vamos a quedar mirando. Vamos a quedar mirando. Ah, qué bien. Vamos a quedar mirando tiempo porque estamos con mucha expectativa. Muchas gracias. Con la llegada de Suárez y la de Cristiano. Bueno. Nos reencontramos mañana. Sí, será un placer. Gracias. Gracias.